Lo noto, que vienen sin esa carga que hemos tenido nosotros, digamos, judio-cristiana, por decirlo así. Culpabilidad. Esa culpabilidad de si quieres a más de una persona a la vez es toda una condena. A mí me pasa, yo soy una persona que, bueno, que mi pareja siempre está ahí y me resultaba muy difícil enfrentar a un personaje de Oscar precisamente porque está enamorado de forma equivalente a, digamos, de dos personas a la vez. Pero es que creo que la serie precisamente es actual, es moderna, precisamente porque es que está pasando. Es que hoy por hoy están existiendo otras zonas de mar y no, afortunadamente. Afortunadamente, sí. Y lo bonito que tiene también esta serie es que hablábamos el otro día de esto, no hay buenos ni malos. Uno, a lo mejor, empieza con un juicio en su cabeza de lo que cree que es una relación buena o de lo que está mal o de lo que está bien. Pero cuando vamos conociendo a los personajes, vamos viendo el lado humano y vamos viendo las contradicciones. Entonces yo creo que es muy interesante esto que pasa al espectador, que es que cuesta juzgar a los personajes, aunque hagan cosas con las que a lo mejor tú no harías. Pero se crea ese espacio alrededor de los personajes que hace que puedan, si no empatizar al 100%, entender. Y esto creo que es muy interesante esta serie.